Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto de usted? Tenemos dos semanas para prepararnos. No lo sé. Es una actitud curiosa. Escuche, coronel, ¿qué clase de abogado es usted? ¿Tiene acaso predilección por las causas perdidas? No me gusta que uno se juzgue a sí mismo, no lo creo constructivo.